El 15 de noviembre, indefectiblemente, entrará en vigencia el reglamento que sanciona a peatones negligentes e irresponsables. Omar Jordán nos va a ampliar esta información con este contacto en directo. Así es, Valia, muy buenos días. Como tú lo habías mencionado, este 15 entra en vigencia esta reglamentación. En estos momentos, el semáforo acaba de indicar en rojo los vehículos, van a parar. Y yo voy a tratar de ingresar por un crucero no peatonal. ¿Qué va a pasar cuando intente ingresar, por lo menos, por estos vehículos? De repente, un efectivo policial me va a ver y lo primero que va a hacer es aplicarme una papeleta. ¿No es así, señorita? ¿Qué pasa si yo cruzo por acá? ¿Qué va a ocurrir conmigo? Lo voy a pedir que se identifique con su número de DNI, por favor. Me identifico con mi número de DNI, es 411-50994. Permítame su DNI, por favor. No lo tengo en la mano. ¿Qué es lo que sucede? Algún documento que lo identifique. Mi credencial, en todo caso. Vamos a mostrarle la credencial. No, pues, ¿qué credencial? Acá también tengo registrado mi DNI. ¿Y qué es lo que ocurre? Si no importa su DNI, puede identificarse con cualquier documento que se lo pueda identificar. Entonces, con esto se procede a imponer la infracción. ¿De cuánto, en este caso mejor? 75 soles. 75 soles por no cumplir con esto. Esto forma parte de una de las tantas infracciones que se va a entregar a partir del día 15. Le voy a aplicar una papeleta preventiva. Y en ese caso, para la señorita que intenta cruzar y subir a este vehículo. No puede tomar, se le coloca al conductor una infracción por abrir su puerta en un lugar que no está permitido y también se le pone al peatón. El general Enrique Medri, director general de transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se encuentra con nosotros, general. ¿En cuánto va a variar este tipo de multas y escala de multas que entre en vigencia a partir del día lunes? Bueno, la variación va a ser en función de la gravedad. De muy grave, grave y leve. Y esto va a variar de acuerdo al procedimiento que ustedes han visto ahorita, justamente del objetivo policial. Se le va a imponer y simplemente se va a comunicar a la SAG. La policía va a estar encargada de hacer levantamiento de la información en el espacio de las papeletas y comunicar a la SAG para la aplicación y el cobro respectivo. Esto tiene las escalas que ya todos los conocemos, como hemos dicho, muy grave, grave y leve. Y a la vez va a ser el procedimiento administrativo y la cobranza respectiva. Podríamos ver, justamente, si la cámara puede ayudar. Esta es la papeleta preventiva del peatón. Y a diferencia de la que se pone a los conductores, ¿es similar? ¿Es casi la misma? ¿Cómo es? Bueno, es casi la misma. Ustedes son lo único que varía. Es directamente la parte instructiva, donde está la papeleta. En vez de ser preventiva, va a ser papeleta de peatón y la numeración respectiva. En efecto, todo casi es el mismo procedimiento. Acá la variante va a ser la huella dactilar, que se le va a poner al peatón, y la identificación con cualquier otro documento. ¿Las escalas van hasta los 108 soles? Claro, desde 108 soles hasta 18 soles. Valia, consultes en estudios. Bueno, sí. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de un peatón inteligente y responsable, pero que se da a la fuga? Emprende la carrera y el policía, que no está todavía en buen nivel físico, obviamente no lo va a poder perseguir. Y nosotros los peatones no llevamos una placa como para que nos puedan identificar. ¿Cómo se va a actuar en casos puntuales como ese? Bueno, indudablemente que eso es parte de los riesgos que existen. Acuérdense que es un peatón, es un vehículo que lo podemos detener más allá con patrulleros. Indudablemente, pero el policía siempre está físicamente hábil y habilitado. Ahora, lógicamente, se va a presentar otros problemas. Por ejemplo, el policía está en su caseta y el peatón puede estar pasando en estado tílico o en estado. Tampoco puede bajarse e intervenirlo, que lo podría hacer, ¿no? Para poder impedir cualquier accidente. Esos son procedimientos que ya están establecidos en la policía, pero son los riesgos también que existen. Acá, pero lo más importante, aparte de los problemas que pueda tener para poder evitar una sanción, es justamente crear, a través de estas acciones, lo que se llama la conciencia y la cultura de seguridad y el hábito, que es lo más importante. Somos uno de los países que existe más accidente por efecto del peatón. Y esto lo tenemos que reducir a través de estas acciones. Hoy día estamos, por ejemplo, en esta campaña educativa, o preventiva, que le acabamos de decir así, y vamos a ir hasta el día domingo. El día lunes, sí, las papeletas son firmes, ¿no? Y vamos a poder escalar, a través de este sistema, todas las papeletas, y vamos a tener cuadros estadísticos y lo vamos a lanzar en la portal del Ministerio de Transporte, como también del Ministerio de Interior, a través de la Policía Nacional, cuáles son los peatones que están cometiendo sus infracciones. Hay unas cartillas informativas. Ah, sí. Esta es una cartilla que estamos, en este momento, regalando a todo el público en general, para que sepa cuáles son sus obligaciones con respecto a esta ley, ¿no? Hay que precisar, Valia, de que, de repente, el general me puede confirmar que si no se aplica la escala de multas correspondiente a cada peatón, se puede cambiar por trabajos ciudadanos. Ah, sí. Hay procedimientos. Por ejemplo, el procedimiento inicial se pone la sanción, el peatón tiene, antes de los siete días, paga más que un 17%. Antes de la infracción que le envía el SAC, va a pagar solamente 33%. Y una vez que ya se envía el SAC, ya le invita a la resolución de sanción, paga el 100%. Pero si no lo puede pagar por primera vez, puede ir a la escuela, en este caso le llamamos el Consejo Nacional de Seguridad Vial, para poder suplir o cambiar el pago en efectivo por un curso de acuerdo a las horas de la gravedad. Omar, queríamos confirmar también si la información va a ser proporcionada a Infocor. Bueno, ese es el otro procedimiento. En caso de que, por ejemplo, no pague el peatón, no quiero pagar, no quiero hacer trabajo comunitario, no quiero ir a la escuela, simplemente el SAC lo que tiene que hacer va a ser simplemente enviarlo a las centrales de riesgo, a nivel nacional que existe, para que esta persona quede como deudor de la deuda de peatón. Ahora, esos son referenciales. Si las empresas, en este caso la financiera, los bancos, las cooperativas, lo tienen en cuenta, perfecto. Pero yo como empresa digo, si este peatón debe como mil soles, mil quinientos, tres mil, de tantas multas que se le ha puesto, imagínese, no me va a pagar por lo que yo le presto. Pero es referencial. Y esto no solamente es la única sanción. La siguiente sanción es que este peatón no va a poder sacar licencia de conducir, ni tampoco si la tiene va a poder revalidarla ni recategorizarla. ¿Esto se realiza a nivel nacional, solo en Lima? Esto es simultáneo a nivel nacional. Ya hemos hecho algunas campañas en otras partes del Perú. Por ejemplo, hemos estado en Tarapoto, hemos estado en Moyobamba, hemos estado en Chiclayo, hemos estado en Iquito, hemos estado en Pucalpa, hemos estado en Ica, hemos estado en Trujillo, hemos estado en Arequipa. Y a través de los directores regionales y los consejos regionales de seguridad lo están haciendo en forma permanente. Perfecto. Ya hace unos instantes cometimos una falta y de repente la suboficial que se encuentra con nosotros me acaba de detectar ese problema. En estos momentos la Policía Nacional ya me informó que cometí una falta y me está aplicando la papeleta. ¿Qué quiere firmar, señora? Cometí la falta. Ahora va a tener que pagar porque no va a estar firmando un papel oficial así por las puras. Ahora, esto es preventivo. Si cometo el error el día lunes, bolsillito nada más. ¿No es así? Sí, señor. Sí. Muy bien. Entonces recibo mi papeleta y de alguna manera concientizamos a la población para que tomen las medidas pertinentes. Ya esto no es un juego, esto es responsabilidad y no solo compromete a la policía, a la ciudadanía, sino nos compromete a todos cumplir las normas y seguir al pie de la letra cada una de las obligaciones que nos corresponden como peatones. Vale contigo, Néstor. Claro que sí, Omar, y más aún cuando el 70% de los accidentes de tránsito en nuestra capital son producto de la negligencia e irresponsabilidad de los peatones. Gracias, muchísimas gracias por esta información que nos ayuda realmente a todos. A las 7.42 también.